El día ha llegado. Trailer de la tercera temporada de The Mandalorian. Vamos a verlo. Nuestro pueblo está esparcido. Como estrellas en la galaxia. Qué susto. ¿Qué somos? ¿Qué defendemos? El N1 de Naboo. El Mandaloriano no solo es aprender a luchar. También hay que saber navegar por la galaxia. Así. Nunca te perderás. Hostia. Como voy atrás, ¿por qué? Voy a ir a Mandalor. Para que perdonen mis transversiones. ¡Que la fuerza te acompañe! Este es el camino. Un lolitro. Está ocurriendo algo peligroso. Y cuando os veáis forzados a tomar partido, ya será tarde. ¡Oh! Acárrate, chaval. Me quedo sordo. Este es el camino. ¡Oh, qué picardín! 1 de marzo. ¡Qué guapo! Creo que deberíamos analizar este vídeo, pero eso para el próximo episodio de... Analizaremos el tráiler. Analizaremos el tráiler. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, suscribiros aquí. Y ahí más cosas. Aunque queráis. Cinco pavos.